Sí, acá estamos acompañando en el Día de la Educación Especial. Hoy es el Día de la Educación Especial. Se celebra en todas las instituciones de esa modalidad en la provincia de Misiones. Y nos pareció muy interesante venir a conocer, a acompañar el crecimiento de esta propuesta, el crecimiento de esta iniciativa que nace desde el municipio, que tiene eco en el gobierno provincial y que se manifiesta en el compromiso no solamente de disponer de los recursos humanos para el funcionamiento del Centro de Educación Física Especial de Candelaria, sino también en promover el crecimiento y la continuidad de esta propuesta. Nos parece muy interesante que en el año de la educación especial, de la inclusión, podamos seguir adelante con este tipo de proyectos, con este tipo de instituciones, que tanto beneficio le traen a una población que necesita la atención del Estado. No solamente a los chicos, a los jóvenes, a los adultos que asisten como estudiantes al CEFE, sino sobre todo el acompañamiento a las familias. Me parece que eso es lo más importante, la cercanía con la gente, que es una premisa que establece el gobierno provincial, el gobernador de Pazalacuas, y en eso estamos hoy. Bueno, en esta instancia está funcionando como pro-CEFE. La idea es que funcione el CEFE muy pronto en la Escuela de Adultos número 29. Se están esperando los avales, don Maidana. No sé si ya en el día de la fecha han acercado esos avales. Mirá, me parece que lo más importante es la tarea, es la actividad, el trabajo de los docentes, el acompañamiento de las familias. Creemos que están dadas las condiciones para el funcionamiento de un CESTO, de un aula satélite en todo caso, para que se pueda acompañar el crecimiento de la comunidad, las actividades que se desarrollan en esta modalidad tan cercana a los afectos de la gente, tan cercana a los afectos de todos nosotros. Pero fundamentalmente la idea es esta, ¿no? De establecer en Candelaria el surgimiento, el crecimiento, el asfianzamiento de esta modalidad y del CEFE, del Centro de Educación Física Especial. Bueno, ¿a partir de cuándo podríamos anunciar que va a comenzar a funcionar propiamente como CEFE? No, el CEFE va a continuar todo este año, el PRO CEFE va a continuar todo este año y creemos que una vez que cerremos este ciclo de activo podemos estar en condiciones ya de evaluar la continuidad como CEFE para el ciclo de activo que viene.